Las frutas deben ser parte de la alimentación diaria de los ticos y aunque a veces es complicado mantener un constante consumo, lo importante es realizarlo. Nuestro país forma parte de la región centroamericana, la cual celebra el 3 de mayo como el Día Internacional de las Frutas. Su valor nutricional y los beneficios que aportan son únicos, de ahí que se recomienda el consumo diario de al menos dos de ellas. Primero que tienen un alto contenido de agua, entonces nos hidratan, tienen un alto contenido, son los alimentos que más vitaminas y minerales tienen, entonces son un componente básico en la alimentación y son esenciales, entonces tenemos que incluirlas. La recomendación siempre va a que nos consumamos unas dos o tres frutas, porciones al día. Los costarricenses tienen sus preferidas, mientras que para otras deben esperar a la época ideal, tal es el caso del melón o los mangos en verano. Vitamina C vamos a tener durante todo el año, cuáles son, naranjas, mandarinas, fresas, todas las que tengan algún componente ácido. Otro tipo de frutas también que la gente le encanta, por ejemplo, son todas las de color rojo, cuáles son de la manzana, las fresas, la sandía, estas también tienen otro componente importante, ¿verdad? Vitaminas, vitaminas del complejo B, que también nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. Entonces, si hablamos de variedad de frutas, en Costa Rica tenemos una amplia variedad y todo el año vamos a tener también frutas. El consumo de frutas debe inculcarse desde tempranas edades. ¿Qué es lo más fácil para meriendas de niños? Por ejemplo, buscar frutas como por ejemplo uvas, fresas, cosas que los niños puedan comer con bolitas, digamos, que no requieran mucha manipulación, la mandarina, por ejemplo, que la pelan muy fácil. Costa Rica tiene como principal destino los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos para exportar frutas. El año pasado se alcanzó 2.185 millones de dólares en exportaciones.